La granada es una fruta con propiedades medicinales y terapéuticas incomparables. Sus efectos van desde la reducción de enfermedades cardiovasculares e infecciones bacterianas hasta la mejora de la memoria y el rendimiento físico. A continuación, analizamos el valor nutricional de esta rica fruta y repasamos uno a uno todos los beneficios que la granada aporta a tu salud. ¿Qué es la granada? La granada es la fruta del granado, un pequeño árbol frutal de la familia litraceae. Su tamaño es de entre unos 5 y 12 centímetros de diámetro y está envuelta en una corteza de color amarillento rojizo. En el interior, se encuentran multitud de granos encarnados llamados arilos, los cuales son ricos en vitaminas, minerales, fibra y compuestos bioactivos. 1. Presión arterial. Existen evidencias científicas que han demostrado la eficacia del zumo de granada a la hora de disminuir la presión arterial, especialmente la presión arterial sistólica, en pacientes con hipertensión. En un estudio, se observó una reducción importante de la presión arterial después de consumir 150 mililitros de zumo de granada al día durante dos semanas. 2. Inflamación. La inflamación crónica es la causa de enfermedades como la diabetes, el cáncer, el Alzheimer y las enfermedades cardiovasculares. Las punicalaginas presentes en la granada tienen importantes efectos antiinflamatorios y pueden disminuir considerablemente la actividad inflamatoria. De hecho, se ha confirmado que el consumo de granadas puede reducir la inflamación del sistema digestivo así como disminuir los marcadores proteína C reactiva e interleucina 6. 3. Niveles de colesterol. Gracias a su contenido en ácido punísico, la ingesta de granadas puede ser realmente beneficiosa para combatir enfermedades cardiovasculares. Varios estudios han descubierto que tanto el zumo de granada como el aceite de semillas de granada pueden disminuir los niveles de colesterol LDL y triglicéridos en sangre. Además, también se ha observado una mejoría en la proporción de triglicéridos y colesterol HDL, pero aún hay más. Estudios realizados en animales y seres humanos han revelado que el zumo de granada también puede proteger las partículas de colesterol LDL del daño oxidativo. 4. Infecciones por bacterias y hongos. Las infecciones por hongos y bacterias suelen ser muy comunes y la granada puede ayudar a combatirlas. Los compuestos vegetales encontrados en la granada tienen propiedades antibacterianas y antimicóticas capaces de proteger contra diversas bacterias y hongos. Por ejemplo, la levadura candida albicans, varias bacterias bucales que provocan enfermedades en las encías, periodontitis, gingivitis o estomatitis. Espero que el contenido de este video haya sido útil para ti. Ahora debes compartirlo con tus amigos y familiares. Déjanos tus comentarios sobre cuáles fueron los resultados después de probarlo. No olvides darle like y suscribirte, suscríbete y compártelo con tus amigos y familiares. No olvides darle like y suscribirte, suscríbete y suscríbete y suscríbete.